Aquí estamos nuevamente, en esta ocasión les traigo esta canción La Diable, pero de una forma sencilla para que la puedan tocar todos los principiantes para que les guste este video, así que vamos a comenzar Vamos a verlo con este video Les traigo esta canción La Diable, pero de una forma sencilla para que ande la batalla como la acabo de mencionar Te voy a explicar lo que sería cada acorde Lógicamente, de la manera que te lo voy a enseñar, te va a sonar así Suena muy bien, la verdad, suena muy bien Y que ir a perder la canta, yo puedo moverte como a ti te gusta Solo te dejas creer, bien caliente yo voy por ti Y ya aquí lo largo no se me asuste, no hay más tiempo que perder Como se vive una vez, soy la más influencia y eso te gustó Ok, bueno, te explico cada posición de acorde Aquí hay la cuerda de La, el cual es este de aquí Y desde aquí en traste 5, segunda y primer cuerda Medio en traste 6, tercera cuerda Aquí en traste 7 en la cuarta cuerda Tocamos un La, desde la cuarta cuerda hasta la primera Ahí lo tienes Esta posición tú la vas a retroceder dos trastes Uno, dos y caes en un Sol Así, trac, 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 trac Y caes acá, o sea Y ya arrancas a cantar, ¿no? No puedo comerte como Y aquí pasa un Mi menor 7 ¿Cuál es esto de aquí? Te explico su posición Índice aquí en traste 5 en la cuarta cuerda Medio en traste 7, quinta cuerda Y luego el dedo al número aquí en traste 7 en la tercera cuerda Mi menor 7 desde la quinta cuerda hasta la tercera De aquí pasamos a un Si menor Índice aquí en traste 7 Sejilla desde la cuerda 3 hasta la cuerda 1 Luego el dedo medio Aquí en el traste S7, 8 En traste 9 en la cuarta cuerda Si menor Y aquí vas a regresar a la Que fuera la posición que te di Entonces, ahí tenemos Este es el clube un poco rasguero Yo puedo comerte como a ti te gusta Mi menor Y luego Solo te dejas querer Si menor Y en caliente yo voy por ti Y la Y luego otra vez sol Aquí no muerdo, no se me asusta Mi menor No hay más tiempo que perder Si menor solo se vive una vez Y la Soy la mal influencia Y eso te gustó Eres mi mala Se nota Mi amor Eres una de Ok, el rasgueo Te voy a explicar lo que es el rasgueo Mira, no está complicado el rasgueo, ¿no? Pero puede ser un rasgueo de mucho De mucho ritmo No puedes llegar tocando a lo tonto De que nada más vas a llegar tocando Y darle así como No, porque tienes que agarrar el ritmo El rasgueo es el siguiente Mira, cuando va a arrancar la canción Ahí sí Vas a lo tonto Pero no se cae Y la Como de que O sea, a lo tonto Pero no tan a lo tonto Entonces Vas a tocar aquí Para hacer esto ¿Sí? Es Bajeo primario Bajeo primario Abajo Bajo secundario Abajo Y te vas a ir yendo de esa manera O sea Ok En sol Bajeas Cuarta Abajo Quinta Abajo En mi menor Siete Bajeas Quinta Quinta Abajo Levantas Medio Sexta Abajo Así En si menor Bajeas Cuarta Cuarta Abajo Y quinta Abajo Así Y en la Cuarta Cuarta Abajo Y quinta Abajo No está complicado Pero pues Si hay que agarrar el ritmo Es lo más complicado De la canción El ritmo Porque mucha gente No sabe dominar el ritmo Y como no saben dominar el ritmo Y es en un desastre Entonces Hay que saber dominar bien Lo que es el ritmo Para que la canción Pues por lógica Pueda sonar bien Si no pues ya Valió ¿No? Porque pues debe sonar bien Lo que sería La Canción Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Te voy a explicar aquí Unas cuantas cositas Que es para que la canción Vaya encajando Aquí la ventaja Es que la canción Siempre maneja Lo que sea En el mismo ritmo Y maneja Lo que sea En la misma secuencia Entonces Aquí no hay como que Falle en cierta parte Pues no la hay ¿Por qué? Porque para fin de cuentas Siempre es este Por lo mismo ¿No? Pero Aquí hay que saber Miren Para que la canción No suene Como que tan De principiante Te voy a explicar A meternos adornos Para que suene bien la canción Para que no suene Como que tan Tan fea Tan así ¿No? Entonces Puedes arrancar aquí Para aquí Para atrás Yo puedo comerte Como a ti tengo Aquí caes en el siguiente Como a ti tengo Caes aquí Entonces Hay que hacer Medio el ritmo Hay que hacer Medio el tiempo No nada más De que lo hacen A lo tonto ¿No? Entonces tocan Track 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 Y van a ir cayendo Yo puedo comerte Como a ti tengo Hay que hacer Encontrarla Como a ti te gusta Y de aquí Pasas a un si menor Si menor Y un la Ok Entonces A la hora que ustedes Van tocando Deben ir sabiendo caer No van a caer así Ni que nada más Por hacerlo No Sepan caer Arranca Sol Y ahí Yo puedo comerte Como a ti te Caes ahí O sea Ok Aquí mete el bajero Del traste 5 Al traste 7 En quinta cuerda Como a ti tengo Y escúchenla Esta Como a ti te gusta No hay más tiempo Que perder Ahí cayó Que perder Aquí ya metí este Del traste 7 Al traste 9 En quinta cuerda Que perder Solo se vive una vez De sin menor Regresas Alá Y otra vez Mi hija Aquí no muerdo No se me asusten No hay más tiempo Que perder Solo se vive una vez Soy la mala Especial Y eso te gusta O eres Niña mala Se mata Mi amor Eres una Diabla Si menor Mira como bailas En la parte que dice Del dior Y ese rollo Puedes hacer esto Para callar la defra Te vas conmigo Puro Cristiano Aquí Fendi Valenciaga Y te vuelves A reincorporar Fendi Valenciaga Para ti me sobra la Y ahí está La canción Vamos a poner un sin menor Saludos Gracias Ahí está Adiós